Con fe, imposible soñar Al mar, a ti sin temor Triunfar con el miedo invencible En pie, soportar el dolor Amar, la pureza sin par Buscar, la verdad del dolor Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es ideal la estrella alcanzar No importa cual lejos se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto a mi vida entregar Si lo dicta el deber Y yo sé Que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará Mi alma en paz al llegar De mi vida entregar De mi vida entregar Y yo a ti Despreciando el dolor Combatió Hasta el último aliento En tu Con fe Siempre fiel A mi vida entregar Y yo a ti 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 I I I I I ac I Gracias.